El terror, de Dan Simmons. Resumen de la trama a editar. La historia comienza en medias res en el invierno de 1847, cuando el HMS Terror y el HMS Rebus han quedado atrapados en el hielo, a 45 kilómetros al noroeste de la isla Kino Iriam, durante más de un año. El clima ha sido mucho más frío de lo normal, las provisiones enlatadas de los barcos están menguando y, a menudo, podridas, y el hielo marino y las masas de tierra están misteriosamente desprovistos de cualquier vida silvestre que pueda ser cazada. Además de los peligros naturales, las tripulaciones están siendo acechadas y atacadas por un monstruo que se parece a un inmenso oso polar. En un flashback a 1845, el almirantazo asigna a Sir John Franklin para dirigir una expedición al Ártico en busca del pasaje del noroeste. El segundo al mando de Franklin, el capitán Francis Crozier, se une a la expedición como una forma de distraerse después de ser rechazado como pretendiente por la sobrina de Franklin. Aunque la expedición comienza de manera bastante auspiciosa, tres hombres mueren de enfermedades durante su primer invierno en el hielo, y poco después, Franklin toma la fatídica decisión de viajar alrededor de la costa noroeste de la isla Kino Iriam, lo que hace que Terror y Erebus queden atrapados. En la primavera de 1847, Franklin envía grupos en busca de aguas abiertas. Una de las partes se encuentra con una pareja de esquimales en el hielo, una joven y un anciano. Accidentalmente disparan al hombre, después de lo cual son atacados por el monstruo, que mata al cuarto al mando de la expedición. Cuando el grupo regresa a los barcos, la niña los sigue. Crozier la llama Lady Silence, ya que su lengua parece haber sido mordida, dejando la muda. Después de que el hombre muere a bordo del Erebus, el monstruo comienza a acechar a las tripulaciones. Aunque el monstruo muestra signos de inteligencia, los hombres inicialmente asumen que es simplemente un oso polar inusualmente agresivo. Franklin muere en un intento fallido de cebar a la criatura, y varios otros miembros de la tripulación mueren a medida que avanzan los meses. Crozier asume el mando de la expedición, y el comandante James Fitz James asume el papel de oficial ejecutivo. A pesar de cierta tensión inicial entre ellos, gradualmente se hacen amigos mientras intentan lidiar con las condiciones que enfrentan sus hombres. Una máscara de carnaval de noche vieja desafortunada termina con una gran cantidad de la expedición, incluidos tres de los cuatro cirujanos, muertos por el monstruo y el fuego amigo del destacamento de Royal Marines de la expedición. Crozier posteriormente ordena al compañero de Coulker, Cornelius Ikei, por llevar un disfraz de oso polar blanco, y a otros dos hombres, por comportamiento impropio, que reciban 50 latigazos. Ikei comienza a conspirar contra los oficiales. A medida que se acerca la primavera de 1848, Erebus finalmente es aplastado y hundido por el implacable hielo. El resto de la tripulación se dirige al terror hasta que Crozier finalmente ordena el abandono del barco. Los supervivientes se trasladan al Terror Camp, un refugio con tiendas de campaña en la isla King William. Después de descartar un intento de llegar al otro lado de la península de Boatia, Crozier y Fitzhames concluyen que su mejor esperanza es llevar los botes salvavidas de ambos barcos al sur hasta Bags River y luego tomar la corriente hasta un puesto de avanzada en Greateslave Lake. Un arduo viaje de varios cientos de millas. Antes de que puedan partir, Ikei asesina al teniente John Irving y culpa a una banda de esquimales con quienes Irving de hecho se había hecho amigo. Los esquimales son atacados y masacrados en venganza. A partir de este momento, las tripulaciones temen y evitan a la población nativa. La caminata por la isla es brutal y muchos hombres mueren de agotamiento, exposición y enfermedades, incluido Fitzhames. El monstruo aparece con frecuencia mortal, en un momento dado masacrando a toda la tripulación del barco mientras exploran una pista abierta en el hielo. Sin otras opciones, los hombres continúan presionando hacia el sur y finalmente llegan a una posición en la costa sur que denominan campamento de rescate. A partir de ahí, los supervivientes se dividen en varios grupos. Ikei y su facción declaran su intención de regresar al terror camp, mientras que otro grupo opta por regresar al terror ella misma. Crozier acepta dejarlos ir, pero más tarde él y el cirujano a Rigoxir son atraídos fuera del campamento y emboscados por los hombres de Ikei. Crozier es disparado y aparentemente asesinado por Ikei, mientras Goxir es tomado como rehen. El resto de la tripulación, encabezada por el primer oficial Charles Desboeux, decide a regañadientes seguir marchando hacia el sur. Los tres grupos eventualmente se encuentran con el desastre. El grupo de Ikei, a pesar de recurrir al canibalismo, comienza a morir de hambre o morir de frío en una tormenta de nieve. El resto son asesinados por Ikei, quien ha comenzado a sufrir delirios de divinidad. Goxir se envenena a sí mismo, asegurando que cualquier miembro de la tripulación de Ikei que coma su cuerpo morirá. El monstruo da un golpe mortal a Ikei, pero se aleja y no consume su alma. Una visión posterior transmitida a Crozier sugiere que el monstruo eventualmente se enfermará y morirá por consumir las almas de los exploradores. Los destinos de los otros grupos no se revelan, pero se da a entender que todos ellos también mueren, lo que convierte a Crozier en el único superviviente de la expedición. Crozier es rescatado por Lady Silence, quien trata sus heridas con medicina nativa y lo lleva con ella en sus viajes. Mientras se recupera de sus heridas, Crozier experimenta una serie de visiones que finalmente revelan la verdadera naturaleza de la criatura. Se llama Trumbak, un demonio creado hace milenios por la diosa Esquimauk Sedna para matar a sus compañeros espíritus, con los que se había enojado. Después de una guerra que duró 10.000 años, los otros espíritus derrotaron al Trumbak y este se volvió contra Sedna, quien lo desterró a los páramos árticos. Allí, los Trumbak comenzaron a atacar a los Esquimales hasta que sus chamanes más poderosos descubrieron una forma de comunicarse con el demonio. Al sacrificar sus lenguas a la bestia y prometiendo permanecer fuera de su dominio, estos chamanes pudieron detener el alboroto de los Trumbak. Se revela que Lady Silence es uno de estos chamanes, y ella y Crozier eventualmente se convierten en amantes. Él elige abandonar su antigua vida y unirse a ella como chaman. Fin.